Hola a todos, bienvenidos al canal de 2 megapíxeles. Bueno, pues en este vídeo ya venimos con las cosas que más me han gustado y las que menos del Oppo Reno 4 Pro. Si estás interesado en comprar este dispositivo y quieres saber todo acerca de él, quédate que empezamos. Venga, vamos allá, vamos a empezar el vídeo y lo vamos a hacer por las cosas que más me han gustado de él y las cosas que menos. Encuentro un poco más atractivo esta forma de hacer una review. No quiere decir que vaya a hacer la review convencional en otras ocasiones de los siguientes móviles que vaya analizando en el canal. Lo voy a hacer variado, conforme a mí me vaya apeteciendo hacerlo. En este móvil considero que me apetece más hacer lo que más me ha gustado y lo que menos. Y para ello voy a empezar con lo primero que más me ha gustado y sería indiscutiblemente la cámara. Es el motivo por el que más he disfrutado de este móvil, sin duda. Pero dentro de la cámara, sobre todo, lo que es el apartado del vídeo. Creo que este móvil está muy enfocado a crear contenido a los que les gusta mucho el vídeo y Oppo trabaja muy bien lo que es este apartado. Lo único que no me convence del todo, que lo veremos luego en las cosas que no me han gustado, es que dentro de la cámara no podemos grabar a 4K 60. Pero bueno, dejando de lado esto, lo que es la calidad de la cámara, ya estaréis viendo fotos por encima, es bastante buena. Creo que tiene muy buena calidad. El zoom no está mal del todo, no es el mejor ni por asomo del mercado, pero no lo hace mal, creo que está bien. Creo que para la gama de móvil que es, creo que el zoom está bastante bien. Creo que tiene una muy buena nitidez lo que es el sensor principal. Antes de nada, os quiero decir que he hecho una review muy completa de cámaras de este dispositivo. La tenéis en mi canal. Muy, pero que muy extensa y completa. Ahí ya dije que lo que es la calidad de la cámara me pareció muy buena, sobre todo el sensor principal. Me parece que tiene mucha nitidez. Y no cambia mucho del gran angular al sensor principal. Tiene también muy buena calidad lo que es el gran angular. Y creo que está en un buen nivel lo que es la cámara del Oppo, Reno 4 Pro. Y sobre todo, y en especial en el apartado de vídeo. Aquí es donde creo que luce más. Tiene una estabilización espectacular. Tiene un modo película que me encantó. Para poder utilizar las tres lentes en un modo 21 novenos. Me parece muy interesante. Y poder controlar tú manualmente antes de empezar la grabación. Y durante la grabación puedes controlar tú lo que son los parámetros de ISO, de balance de blancos, de enfoque y demás. Eso está bastante bien para crear contenido un poquito más de calidad. En general, la cámara del Oppo, Reno 4 Pro es lo que más me ha gustado del móvil. Y es uno de los motivos por los que tengo que añadirlo en las cosas que más me han gustado del Oppo, Reno 4 Pro. Vale, vamos a seguir. Y ahora vamos a hacerlo por el apartado de la pantalla. Me ha parecido que es una pantalla de calidad. Una pantalla con 90 Hz, AMOLED, creo que tiene una muy buena calidad. Creo que es muy similar este móvil y me recuerda mucho a lo que ya fue el OnePlus 8. Ya lo tuve. Y también al Vivo X51 con el que estoy grabando ahora mismo este vídeo. Ahora mismo estoy grabando con el Vivo X51. Y este Oppo, Reno 4 Pro me recuerda mucho a ellos. La verdad que sí. Y tiene que ser porque al final son los, creo que son del grupo BBK, que es el grupo de fabricantes en los que engloba OnePlus, Oppo, Vivo y creo que hay alguna más. Y al final son primos hermanos y van heredando lo que es panel y en fin, diseños también. Y me recuerda mucho a eso, me recuerda mucho al Vivo X51, este móvil, pero en casi todos los sentidos. En casi todos los sentidos. Este no tiene lo que es una estabilización tipo gimbal, pero es que no le hace falta porque ya habéis visto el apartado de cámara que es buenísimo. Y en su review completa ya lo vimos que la estabilización es acojonante. Pero bueno, volviendo a lo que es el tema de la pantalla, pues bueno, está bastante bien. Creo que tiene una muy buena calidad. Noto de vez en cuando unos ligeros tonos verdosos según el tipo de brillo. Cuando va bajando el brillo de mitad hacia abajo, hay veces que aparece un tono verdoso. La tecnología AMOLED a veces es así, que la estás viendo y a veces como que te aparece un tono verdoso que tú lo notas, pero luego como que ya no lo ves. Es como que a lo mejor tu ojo se habitúa a ver el color blanco, luego te aparece un tono verdoso, no sé. No sé el motivo, pero bueno, los AMOLED tienen esta particularidad, de que a veces aparecen tonos verdosos y demás. Pero bueno, la calidad es bastante buena, tiene muy buen brillo, los colores son vivos, son buenos. Lo que es la respuesta táctil también es buena, 90 Hz. Y en general es un panel de calidad. En este sentido, pues también me ha gustado lo que es el panel del Oppo Reno 4 Pro. Vale, otra cosa que me ha gustado bastante, que quiero matizar un poquito y luego en el apartado de las cosas que no, pues matizaré también otra cosa, es el diseño. El diseño del Oppo Reno 4 Pro, le voy a quitar la funda, pues yo creo que está muy bien hecho. Por eso, vuelvo a repetirme, me recuerda mucho al Vivo X51, pues cambiando lo que es el acabado final del color y lo que es el módulo de cámaras. Pero lo que es el móvil en general me recuerda muchísimo al Vivo X51 con el que estoy grabando ahora mismo. El diseño creo que está bien acabado, creo que está bien terminado, creo que está muy bien construido, los materiales son de calidad. Oppo no puede fraudar en este sentido. Y lo que es el móvil en general es de calidad. Pero bueno, luego veremos que dentro del apartado del diseño, que es una cosa que me ha gustado, porque realmente me ha gustado, es un móvil muy bonito, pues luego veremos en el apartado de las cosas que no me han gustado, un detallito que tengo que comentar que no me ha matado de lo que es el diseño del Oppo Reno 4 Pro. Vale, otra cosita que me ha gustado bastante del Oppo Reno 4 Pro es el sonido. Creo que tiene un sonido de calidad, es estéreo, tiene bastante volumen y creo que es un buen sonido y no creo que defraude a mucha gente lo que es el apartado del sonido. No voy a enseñaros ahora cómo suena, porque aparte no creo que lo podáis, no lo pueda transmitir como lo pueda escuchar yo, por los micros y demás. Pero bueno, ya os digo yo que lo que es el sonido está bastante bien. Vale, vamos a pasar al último apartado que considero que más me ha gustado o que está bastante bien del Oppo Reno 4 Pro y es, sin duda, su carga rápida. Que no la batería, la batería está bien, la batería te va a hacer unas 4 horas y media, 5 horas de duración. Yo creo que es una duración correcta para el día en el que estamos. Mínimo tiene que hacerte un móvil 4 horas y media, 5, yo creo que está bastante bien. Te puede hacer el día si no eres un usuario exigente, pero bueno, si no te lo hace no pasa nada. Tenemos una carga rápida de 65W, tarda poquísimo en cargar el móvil, es una locura, es una locura. El otro día hice una prueba, me lo apunté en el Telegram, de hecho me lo tengo aquí apuntado, a ver si lo encuentro. Me apunté más o menos lo que tardaba en mensajes guardados, creo que lo tengo por aquí. Lo que iba a tardar en cargar, ¿vale? Y creo que me lo apunté por aquí, si no recuerdo mal. No lo sé, no lo encuentro. Bueno, en fin, me apunté lo que tardaba en cargar del 10% al 50%, tardó 9 minutos en cargar, creo que un 40%. Tarda muy poquito en cargar la batería, es una locura, es uno de los motivos por los que más me ha gustado este móvil. Porque considero que las baterías hoy en día, más que un amperaje grande, me gusta más una muy buena carga rápida. Que sí, que esto puede lo que es degradar la duración de la vida útil de la batería y se pueden estropear. O sea, puede ser por el sobrecalentamiento y demás, puede ser. Pero creo que están testadas, creo que están comprobadas y creo que tienen una duración de vida útil ya a largo plazo. Aunque incluso tengan la carga rápida. Es un motivo por lo que me ha gustado, que es este apartado, la batería carga rápida del Oppo Reno 4 Pro. Bueno, pues como no puede ser bonito todo en esta vida, ahora vamos a pasar al apartado en el que no me han gustado ciertas cosas del Oppo Reno 4 Pro. Y bueno, vamos a empezar por una de las cosas que no me ha encantado, no me ha gustado. Me ha dado una sensación un poquito... No me ha gustado mucho en exceso este apartado y es la vibración. La vibración no me quiero expresar mal. No es mala, me explico. Tiene potencia, tiene mucha potencia lo que es el motor de vibración, ¿vale? El motor háptico. Pero no porque sea potente, quiere decir que sea bueno. Aquí han metido mucha potencia, pero no le han dado calidad, no le han dado mínimo a esa vibración, ¿vale? Me resulta demasiado tosca, sería la palabra, bruta, la vibración del Oppo Reno 4 Pro. La noto un poquito que te vibra de más, vibra de más y me gustaría poder regularlo. No he encontrado la manera de regular la vibración. Te deja poner vibración o quitarla, pero no te deja regular tú la intensidad. Me gustaría un poquito menos de intensidad para notar un poquito más de calidad en esa vibración, ¿vale? El motor háptico no es el de un OnePlus, ni por asomo, que tiene una calidad increíble. No es el del Google Pixel 4 XL que acabo de analizar en el canal, ni por asomo, que es de calidad. No está al nivel, o el del Xiaomi Mi 10, por ejemplo, Mi 10 Pro, que también era una calidad increíble, o el Mi 11, que también lo tuve, o el Mi 10 Ultra. Esos tenían un motor háptico bastante potente y de calidad, repito, de calidad. Este me ha defraudado un poquito, es potente, es demasiado potente para mi gusto, porque luego tiene una vibración un poco tosca. Bueno, vamos a pasar a un apartado en el que ya he dicho en el diseño que tenía que citar una cosita, ¿vale? El diseño ya he dicho que me gusta, está bien acabado, está bien construido, creo que tiene un buen diseño, creo que está, pues tiene una calidad acorde a lo que es Oppo. Pero dentro de este apartado del diseño, me ha matado un poquito que lo noto un poco juguete. Noto un poco juguete el diseño del Oppo Reno 4 Pro, lo noto... Me hubiera gustado un poquito más... No sé cómo explicarlo, es muy difícil que os transmita la sensación que yo tengo, ¿vale? Porque esto al final es un vídeo, es algo más frío, no es tan fácil de que yo os lo transmita. Me gustaría que pudierais ir a un centro comercial, que lo tocaseis, a un corte inglés, que ahí lo tienen expuesto, y que lo comprobaseis. Yo lo he notado un poco juguete. Puede ser que mi opinión esté condicionada, porque últimamente vengo probando móviles pesados, puede ser, pero yo noto que este Oppo Reno 4 Pro me da la sensación de un pelín juguete, que no quiere decir que esté mal construido, mal diseñado, que sea feo, al revés, es muy bonito, está muy bien hecho. Pero la sensación en mano, para mí, es de un poco juguete. Vale, vamos a pasar a un apartado que no me ha gustado nada del Oppo Reno 4 Pro, y que yo creo que es algo de software, bueno, creo no, seguro que es de software, ¿vale? Y es el tema de los audios en WhatsApp y Telegram. Se escuchan muy bajito, pero es que encima de que se escuchan bajito, se escuchan solo por abajo. Parece ser que tiene algún problema Oppo con el software, en el tema de los audios en WhatsApp y en Telegram, que se escuchan solo por el altavoz de abajo, por arriba no, cuando es estéreo. Y parece ser que cuando tú estás mandando un audio, o lo está captando mal lo que es el software en WhatsApp y en Telegram, o no sé qué pasa porque no se escuchan altos, no se escuchan fuerte, y es un problema. Realmente es una cosita que molesta un poquito. Luego te vas a Instagram, en Instagram mandas un audio y no pasa esto. En Instagram no pasa. Pero tenía que decirlo que los audios son un poquito bajos y a mí no me ha gustado mucho este tema. Vale, y ahora vamos a finalizar un poquito con las cosas que menos me han gustado y tiene que ver un poquito con la cámara. La cámara ya he dicho que es lo que más me ha gustado, que me encanta, que está de lujo, que graba muy bien, tiene mucha calidad, mucha nitidez y el apartado de vídeo diurno me parece espectacular. Pero dentro de la cámara hay cositas que no me gustan, por ejemplo, carencias. No podemos grabar en 4K 60 y no podemos grabar con el sensor gran angular a más de 1080-30. Me gustaría un 4K 30 en gran angular y me gustaría un 4K 60. Y también una cosita que no me ha gustado mucho es el apartado nocturno del móvil. O sea, graba muy bien de día, hace muy buenas fotos de día. De noche no es que lo haga mal, no quiero engañaros. No lo hace mal, lo hace bien. Pero creo que baja mucho la calidad respecto al diurno. Y sobre todo también en vídeo, aparece mucho grano. Esto es un problema de todos los móviles actualmente. Aquí no es un problema únicamente del Oppo Reno 4 Pro. Pero sí que es verdad que me ha faltado ahí que no decaiga tanto la calidad de lo que es el apartado diurno frente al nocturno. Y pues nada, creo que no me dejo nada. Hasta aquí el vídeo. Ya sabéis, estos son opiniones personales. Estos son sensaciones de uso. Yo al final llevo el móvil usándolo una semana como móvil personal. Tengo la SIM metida y es mi móvil personal. Lo he probado a fondo. He hecho las pruebas de cámaras de 40 minutos. Os las dejo para que la veáis, que es muy completa. He estado usando el móvil mucho tiempo. No tengo solo el OnePlus, perdón, el Oppo Reno 4 Pro. Tengo un OnePlus 7 Pro, que lo vais a ver en el canal muy pronto. El color almendra, muy chulo. Tengo el Vivo X51 que lo estoy grabando. Tengo el Redmi Note 9T. Tengo el Vivo i70. Tengo muchos móviles. Voy probando muchos móviles. Y este es el que tengo como teléfono personal actualmente. Me ha gustado bastante. Creo que es un teléfono bastante correcto. Pero como último punto negativo y como resumen del vídeo, pues pondría su precio. Creo que el móvil está en sobreprecio. Creo que está por encima del precio que debería de estar. Para el móvil que es, ojo, no es mal móvil. Me recuerda mucho al OnePlus 8 que ya salió y salió por bastante menos que este. Y ya digo, al final es uno de los motivos por los que también tendría que meterle una pullita a Oppo. Creo que debería de revisar un poquito los precios de salida de sus móviles. Y no venirse tan arriba con los precios. Al final, mirad Xiaomi. Xiaomi ya ha presentado el Mi 11 como modelo global y lo ha sacado a 50 euros más barato que el año pasado. Y encima te incluyen cargador de 55 vatios. Al final las marcas se están dando cuenta que los precios altos al final se reproducen en bajas ventas. Es así de simple y de sencillo. No todo el mundo puede gastarse 1.200 euros en un móvil. Y creo que este Oppo Reno 4 Pro salió por 800 euros, si no recuerdo mal, de precio de salida. Y es un precio desorbitado. El móvil a mí me ha gustado bastante. Pero creo que el móvil debería de rondar los 500 y 100 euros máximo. Más no. Porque también contamos con un procesador, el 765, no contamos con un procesador de la gama más alta. Por lo tanto, al final, pues como tiene cositas que no son las mejores y tiene otras cositas que están muy bien, pues considero que el precio debería estar máximo en 600 euros. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis que podéis darle un buen like, os podéis suscribir y si activáis la campanita pues no os perderéis ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Un saludo.